Nos enlazamos a esta hora a Multimedios, donde hay informes de la muerte de la reina Isabel II. Adelante. Y mira nada más, Jaime, esta historia. Resulta que el castillo de Balmoral, allá en Escocia, se convirtió en la casa de verano preferida de la reina Isabel II. Para ella era algo así como un refugio que se encontraba lejos de la capital, lejos de su vida cotidiana y su vida de reina y todo el protocolo que tienen que vivir en el Palacio de Buckingham. Así es que, pues imagínense, en su casa, en su palacio, en el palacio donde iban a tomar algunas vacaciones y en el que a ella le gustaba mucho estar, pues ahí terminó sus últimos días. Y por lo que se puede ver, la verdad es que la reina Isabel tuvo una muerte bastante tranquila y rodeada de sus familiares queridos. Como lo mencionaba anteriormente, pues no tenía ninguna enfermedad seria, al menos que hubiéramos sabido, únicamente algunos problemas de movilidad, superó la COVID-19. Pero fuera de ahí, la verdad es que la reina Isabel vivió una vida muy tranquila. De hecho, Yuli, pues apenas el martes vimos la última fotografía recibiendo a Liz Tross, que tomó el cargo como primera ministra del Reino Unido este martes. Bueno, parte del informe de Multimedios, que es una noticia internacional a esta hora de la muerte de la reina Isabel II, la muerte de esta reina y que realmente una situación que está impactando al mundo entero. Se trata de la monarca con más años, la monarca con el reino más largo de Gran Bretaña, Nathalie. Así es, sin duda una noticia que ha conmocionado el mundo entero. Tras ser la reina con más años al poder, tenía 96 años de edad a su muerte y 70 años de reinado. Y pues un dato alcanza para mostrar la dualidad que afrontó toda su vida la reina más longeva del mundo. Y la mujer, Isabel, pues para todos los que amaban a Lilibet, celebraba su cumpleaños cada 21 de abril. Isabel II para todos, su Alteza Real, festejaba su cumpleaños el segundo sábado de junio. Y desde hace unos meses atrás estaba cancelando todos sus compromisos debido a problemas repentinos de salud. Esto ya se había conocido que ella había presentado anteriormente problemas de salud por parte del Palacio de Buckingham, que cada vez que tenía un evento importante, Yami, no asistía, lo que mantenía a las personas preocupadas por su falta de asistencia a los eventos más importantes de Inglaterra. Cumplió 70 años en el trono este 2022. Falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, después que los médicos dijeran que se habían preocupado por su salud este jueves. La reina murió en paz esta tarde, así lo anunció la familia real en sus cuentas de redes sociales. Su hijo Carlos, que ahora es el rey, regresará a Londres este viernes. El primero en la línea de sucesión es Carlos, el príncipe de Gales e hijo mayor de la reina. Es el monarca británico heredero al trono que más tiempo ha esperado, pues es el aparente heredero desde los tres años. También es el primero en obtener un título universitario. Desde el 2005, está casado con Camila, la duquesa de Cornuals. Se espera que se anuncie en detalle sobre las honras fúnebres para Isabel II. Ahí vemos imágenes de las últimas apariciones de la reina Isabel, que hasta hace poco también estuvo presente en esa reunión con la primera ministra británica hace aproximadamente dos o tres días, luego que la primera ministra británica tomara posesión de este nuevo cargo. Así es, Yami. Bueno, también las preocupaciones pues comenzaron desde que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció de que la reina Isabel no iba a poder asistir cuando dejaba el cargo y lo sucedía a la nueva primera ministra británica. De ahí empezaron los rumores de sus problemas de salud, lo cual preocupó de inmediato a toda la comunidad internacional. Esto ha sido una noticia que ha impactado el mundo y por los próximos días esto será tendencia, ya que la reina Isabel mostraba pues una fuerte figura política a nivel internacional. La reina Isabel II también durante más de medio siglo condujo su imperio y luego lo vio decaer en un descenso controlado en lo que se conoció como la Mancomunidad Británica de Naciones, una asociación de países ahora independientes. Dieciséis países la mantuvieron como la jefa simbólica del Estado. Por décadas ha soportado todo lo que la historia y su familia le han puesto por delante con una reconfortante compostura. Su reinado comenzó cuando Winston Churchill era primer ministro. Además se ha reunido con todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno siempre dio prioridad a esos encuentros. Así es Yami, vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia que internacionalmente ha marcado un hito en la historia política de la reina Isabel II.